Música Parece que te conozco hace años y no hace meses Antes de irme de viaje se nos dio Tuvimos una cita entre nosotros dos Ya había una conexión, ey Y al otro día de verte Tenía ganas de llevarte Para de Europa más comprarte Todo lo que vos quieras Zapato también cartera Es que me enamoré Y sé también más que vos te enamoraste Que no querés novio, eso decile ya fue Sé que te va lejos pero iría a buscarte Es que me enamoré Y sé también más que vos te enamoraste Que no querés novio, eso decile ya fue Sé que te va lejos pero iría a buscarte Si te encanta como te doy se te nota Tomó solo un vuelo, se vino pa' Europa Una noche en la disco nos pasamos de copa Llegamos pa'l hotel y lo hicimos en la nota Estabas tan rica mami, dándote así Lo hicimos en Suiza, París, viajando por ahí Sos la única que quiero darle Quiero ser el único que vos quieras darle Que aparezcas en mi tiktok haciendo el channel del mercho Escuchando el garcho Estoy conmigo en la mala no solo para comernos Y para vernos Voy a confesarte algo, no quiero que te vayas Y no verte por un tiempo Quiero tenerte en mi vida Quiero despedida En serio, todo lo que digo lo siento Es que me enamoré Y sé también más que vos te enamoraste Que no querés novio, eso decile ya fue Sé que te va lejos pero iría a buscarte Es que me enamoré Y sé también más que vos te enamoraste Que no querés novio, eso decile ya fue Sé que te va lejos pero iría a buscarte Diego, ya más sales, sé que Diego, ya más sales, hola baby